¿Qué pasa con los trabajadores de confianza de Altos Hornos de México? Cumplen tres quincenas sin que la empresa les pague su salario, por lo que analizan la posibilidad de actuar de manera ilegal, eso lo advirtió Carlos Rivera, quien es representante de los afectados, también comenzó, comentó que existe el temor de que el tema de las hereras se haga político, pues eso afectaría aún más al personal de la empresa. Pues ya vamos a tres quincenas y otra vez tres, cuatro, cinco y seis. Ellos hablan que el dinero que reciben, dinero que distribuyen, pero por días, puro excalmante ya y hasta canijo. Y ya no sabemos nada, ahora hablan que está el día cuatro de junio, o sea, que la van todas las cosas ya. ¿Y la intención que tenían de proceder legalmente? Estamos viendo la opción, pues es que muchos dicen que sí, quieren actuar y todo, pero he tenido que los compañeros se asimen, o sea, si hay gente que quiere y todo, pero estamos viendo esta opción, porque pues existe este beneficio, pues para todas, y casi por los reglas siempre uno, y pues siempre cantamos todos, y queremos ver que sea suficiente gente para hacer este tiempo de acción, pero pues estamos viendo todo eso. ¿Quién les dijo que el cuatro de junio se iba a arreglar todo? Ya ves que dijo el gobierno, ahora que vino los de Morena, y pues ellos dijeron que también ya habían hablado con los socios, o no sé, que alguien de AMSA, que pues les dieran chance que para el cuatro de julio. Por ahí fue información de ahí, externa de AMSA, pues yo me enteré, ahí se corre la bola luego que en remuneraciones también dieron el dato este de que ya no había dinero hasta el cuatro de junio, ya no iba a haber pagos ni nada, pero pues hemos visto que ya no depositaron los vales, y depositaron vales porque si hay dinero, nomás que pues ellos lo mueven a como ellos quieren. Desde un principio de saber esto a que Antira dice que es persecución política, y AMLO pues dice que no, que por mala administración, total, ahí se se va, pero pues ya estaba viendo que están tirándole por que quede el gobernador que ellos apoyen, va, o que ya empiece a ver el movimiento así, va, de que ya el líder que ellos pusieron apoyar, se empieza a apoyar en eso, porque pues sabemos que AMSA siempre se ha movido así, o sea, AMSA siempre ha patrocinado a candidatos, siempre lo han apoyado en él, también, o sea, cuestiones de pagos y todo, es lo más obvio que sea tipo político esto.